La salud es un derecho humano básico reconocido por las Naciones Unidas. Y que hoy forman parte de nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Señor Presidente, los derechos están para ser garantizados por parte del Estado y el Estado argentino lo asegure durante muchos años. El derecho a la salud, entre otras cosas, a través del calendario de vacunación anual y dentro de los mismos, los niños y adultos mayores tuvieron un lugar preponderante. No tiene sentido en este ámbito explicar lo que significa la prevención de la salud ni lo que significan las vacunas, como método más efectivo de prevención de enfermedades. Lo que es inconcebible es que el Gobierno Nacional, en esta política de ajuste brutal que está llevando adelante y que está afectando a millones de argentinos, entre otras cosas, haya descuidado el calendario de vacunación y que hoy casi todo el país estén faltando vacunas esenciales. Como es que Intendente de Biodolores me sentía agradecido por el crecimiento que el país tuvo con referencia a vacunas, que pasar de 6 vacunas en el 2003 a 19 vacunas en el 2015. Por eso, este proyecto de declaración, señor Presidente, instando al Poder Ejecutivo Nacional a que cumpla con el calendario de vacunación anual como derecho humano básico de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.